Un especial saludo a todos los ibagreños, lectores, suscriptores del diario El Nuevo Día IQ Ibagué. En este momento nos encontramos en inmediación de la Plaza La 28 en el Día del Tamal, hoy 24 de junio. Me encuentro con Luisa. Luisa, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado la jornada del día de hoy? Hola, buenos días. Muy bien. La jornada de hoy verdaderamente ha estado pesada. Bastantes personas han querido disfrutar del tamal, bastante turista ha llegado. Entonces, obviamente tenemos con la mejor disposición y el mejor servicio para atenderlos. Perfecto. En la jornada, en diferentes puntos de la ciudad van a estar habilitados diferentes sitios en donde se podrán adquirir tamales al detalle. ¿En qué puntos? En este punto, en la Plaza La 28, también van a poder encontrar tamales en el Centro Comercial de la Estación, en el Panóptico de Ibagué, e incluso en otros sitios en donde muy probablemente diferentes establecimientos van a estar ofertando sus productos. Perfecto. Luisa, cuéntame, ¿cómo ha estado también un poco, digamos, el movimiento? ¿La gente ha estado viendo? ¿Desde qué horas? ¿Cómo ha estado más o menos el grupo? La verdad, nosotros abrimos desde las 5 de la mañana. Desde las 5 y media hemos tenido gente que ha estado aquí verdaderamente con pedidos para fiestas, para domicilios. Desde las 5 y media de la mañana tenemos movimiento. Perfecto. Y bueno, digamos, los tamales, ¿cómo los están pidiendo? ¿Te han dado información? ¿Los están pidiendo las sumayacos con copete? ¿Los están pidiendo normales? ¿De todos variados? Variados, regularmente. Pero si buscamos un promedio, lo piden más tamales con copete. ¿Hay algún, digamos, tope de ventas que de pronto desde la Plaza les haya comentado que busquen vender? No, no hemos tenido como un tope ni imponemos fechas, simplemente vendemos y estamos disponibles con todo el producto. Pero teniendo en cuenta los estándares, se regula a hoy, el día del tamal, vender más de 2.000 tamales. Perfecto, Luisa, muy amable por sus presentaciones. Y digamos que es un poco lo que se está viendo el día de hoy aquí en la ciudad de Ibagué. Hoy, insisto, y es merece recordar que desde diferentes puntos usted podrá adquirir el tamal tradicional tolimense para acompañar las festividades y al margen de eso también tener en cuenta que el día de hoy, sobre las 10 de la mañana, empezarán a gestarse ya las diferentes expresiones artísticas que acompañarán el desfile del folclor. Mi hermano, muy buenos días. Bueno, tamal con copete, con doble copete. ¿Qué va a ser el día de hoy? Bueno, arranca la jornada comiéndose un buen tamal o bueno, no creo que haya como los dos. No, uno. Uno no más, uno no más. ¿Qué va a ser el día de hoy? ¿Va a ir al desfile? ¿Se va a tomar unos traguitos? ¿Qué va a ser? Alistar los caballos para la cabalgata del espinal porque acá en Ibagué no nos dejaron hacer la cabalgata y luego va a ver el desfile. Y bueno, y en medio de eso, ¿por qué cree? Igual digamos que es importante sostener esa tradición, ¿no? Porque el día del tamal es, cuanto mínimo, una fecha especial que se ha vuelto de raíz tolimense. Y pues es una tradición que, por ejemplo, hoy lo tiene usted acá muy temprano en la mañana con este tamal. ¿Usted qué le quiere decir a los tolimenses, a la gente que está quizás visitando la región para degustar estos platos típicos? Que no dejemos perder las tradiciones, que el tamal, el lechón, el sobrío tolimense, el poncho, las cabalgatas, todos son tradiciones que no podemos darlas a perder, inculcarle a los niños de que eso es parte de nuestro folclor. ¿Usted ahorita va para la espinal? Mañana vamos a la cabalgata de la espinal. ¿Qué va a haber en la espinal además de la cabalgata? No, fiestas, fiestas, espinal también son fiestas. San Pedro, San Juan y San Pedro. Listo, perfecto, hermano. Muy buen provecho en este día, el tamal y ágal, hermano. Entonces, esto es lo que se está empezando a gestar en el municipio. Las diferentes personas llegan desde muy temprano de la mañana a degustar el plato típico, propio también de la festividad que, como tradición en la festividad folclórica, ya se ha instaurado hoy, el 4 de junio. No en Valde, reitero, en diferentes puntos del municipio de Ibagué se van a estar gestando las ventas de tamales. En este momento estamos en la plaza La 28, pero también podrá adquirir el producto en el panóptico, podrá adquirirlo en la plaza El Jardín, podrá adquirirlo en el centro comercial de la estación. Incluso, ¿por qué no apoyar los diferentes estamentos locales que han estado y que han estado quizás haciendo tamales desde sus centros de establecimientos en diferentes puntos de la ciudad? Este es un mensaje para los guiareños que salgan, que apoyen la industria local. Como pueden ver, es temprano de la mañana y ya se está empezando a mover todo el triunfo económico en torno a esta venta, a este producto. Y bueno, como pueden observar también, desde muy temprano de la mañana, como nos comentaba ahorita Luisa, que está encargada también parte de la logística, están trabajando aquí en este punto de la plaza La 28 para sacar, me imagino, una gran cantidad de tamales que, a la espera de que avance la jornada, se puedan poder ofertar a los diferentes guiareños, visitantes, turistas, tolimenses, que desean degustarse este plato típico. Eso ha sido un reporte de Juan Montoya, seguiremos a la expectativa de ver cómo avanza la festividad de folclor, hoy 24 de junio, Día del Tamal. Estén conectados. ¡Gracias!